Convertirte en ángeloterapeuta es una transformación muy profunda que te hace cambiar la forma en la que te paras y ves la vida. Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Bovino y estoy encantada de estar con ustedes el día de hoy haciendo este nuevo video. Y justo les quería hablar de esto, les quería hablar de que cuando mis alumnos han llegado a preguntarme o las personas que van a ser mis alumnos me dicen Angélica, ¿cómo es ser angeloterapeuta? Yo les digo es que cuando estudias angeloterapia esto va mucho más allá de aprender una técnica que vas a utilizar para ayudar a sanar a otras personas o para canalizar un mensaje hacia otras personas. El convertirte en angeloterapeuta es algo mucho más profundo. Y es que no nada más cambias o no nada más adquieres este instrumento, sino que además cambias la forma en la que te paras en la vida, cambias la visión que tienes de la vida y al hacerlo simple y sencillamente tu vida, tu vida misma se va transformando. Y en este video quiero hablarles de nueve cosas que suceden cuando te conviertes en angeloterapeuta. La primera es que te vuelves una persona más plena y te vuelves más pleno porque si ser angeloterapeuta es tu misión de vida, te estás parando sobre tu misión de vida. Y al hacerlo de verdad tu vida adquiere un significado totalmente diferente. Te vas a dar cuenta que el concepto de trabajo se transforma totalmente porque el trabajo deja de ser algo que te pesa y empieza a ser algo que verdaderamente disfrutas hacer. Empiezas a gozar mucho este servir a los demás, a gozar mucho en este ayudar a los demás y simplemente empiezas a adquirir como este significado diferente de la vida, de tu trabajo, de lo que tú puedes aportar al mundo de otras personas. Cuando te das cuenta de que tú puedes hacer una diferencia en la vida de otra persona, de verdad, el sentido que tiene tu trabajo es mucho más profundo y de verdad la satisfacción que se siente en tu corazón es enorme. El segundo punto es te vuelves una persona más positiva y es que es lógico tú estás constantemente canalizando mensajes de los ángeles ya sea para dárselos a una persona en particular que estás dando una consulta o estás canalizando mensajes de los ángeles porque estás escribiendo un blog y estás poniéndolo en el blog o porque lo estás compartiendo en una red social o porque estás dando un curso y estás compartiéndolo con un grupo de personas. Y tú estás constantemente en esta canalización de mensajes positivos, en este recibir mensajes positivos y transmitir estos mensajes positivos. Y obviamente esto se pega, te vuelves una persona más positiva tú también, tú también empiezas a ver la vida de manera diferente, no estos mensajes. Bueno, para mí es lo recibo para mí, después los comparto con los demás, pero estos mensajes que a veces tú compartes con otros a través de la terapia, a través de un curso, a través de un blog. Por supuesto que tarde o temprano también, también son para ti, no? Entonces te vuelves una persona mucho más positiva en la forma en la que ves la vida. El tercer punto es aprendes a ayudar a otros. Y es que miren, hay una parte bien importante porque nos enseñaron como que ayudar a otros implicaba cargar a otros, no? Implicaba solucionarles la vida a otros o hacer las cosas por otros. Y no es así, no? Cuando te conviertes en angeloterapeuta, te das cuenta que la ayuda viene de una manera diferente. La ayuda viene a partir de mostrarle a otro el camino, de dejarme guiar por los ángeles para guiar a otros hacia ese mismo lugar. O enseñar a otros a ver la vida a través de los ojos de los ángeles. Y cuando tú cambias la mirada hacia la vida, la mirada hacia tus circunstancias, la verdad es que la vida se empieza a transformar. Entonces, cuando empiezas a entender cómo funcionan las cosas, dejas de cargar a los demás y le entregas a cada quien la responsabilidad de su vida. Y puedes ayudar a otros desde un lugar mucho más sano, mucho más lindo, mucho más positivo, tanto para ellos como para ti mismo. El cuarto punto sería tu vida espiritual se intensifica. Y es obvio porque estás trabajando directamente con los ángeles o ellos están trabajando directamente contigo. Entonces, logras esta comunión, esta unión hermosa entre Dios, los ángeles y tú. Y tu vida espiritual se intensifica porque obviamente tu contacto con ellos se hace más grande, se hace más profundo. Entonces, cuando tu vida espiritual se intensifica, de verdad tu vida empieza a adquirir otro significado diferente también. Empiezas a ver la vida de otra manera y tú te vuelves un canal más limpio, te vuelves un canal más puro y recibes los mensajes de los ángeles con mucho más claridad. El quinto punto es tu corazón se abre y puedes empezar a sentir más amor, más compasión, más empatía por los demás. Y es que sí, o sea, no hay forma de ser ángeloterapeuta con un corazón cerrado. Entonces, en el camino de ser ángeloterapeuta, los ángeles mismos se encargan, se encargan de abrirte el corazón y de que puedas voltear a ver el mundo con estos ojos del niño interior, ¿no? Con estos ojos de la inocencia y que puedas volverte a enamorar de la vida, volver a vivir con el corazón abierto, volver a vivir en el amor profundo, en el amor incondicional y, pues, volver a sentir, a crear vínculos muy fuertes desde ahí. El sexto punto es descubres tu verdadera esencia, ¿no? En este proceso de ser ángeloterapeuta realmente te conoces a ti mismo, alcanzas a conocerte a ti mismo, a verte a ti mismo, a descubrir quién eres en realidad, a descubrir tu esencia, a descubrir como tus dones, tus talentos, a descubrir todo lo que tú tienes para aportar hacia los demás y a valorarte, ¿no? Hay una parte muy importante en donde ser ángeloterapeuta implica reconocerte, reconocer tu valor, reconocer tus dones, reconocer todo lo que tú eres, valorarte, validarte ante el mundo y saberte merecedor, saberte merecedor de tener la vida plena. Ser, como diría el arcángel Uriel, te reconoces único e irrepetible, ¿no? Te reconoces perfecto en tu imperfección y sabes perfectamente que tú tienes algo que aportar a este mundo, que solamente tú lo puedes aportar y eso es hermoso. El séptimo punto sería empiezas a ver a Dios en todo lo que te rodea y es que de verdad cuando tú eres ángeloterapeuta es como si los ángeles te prestaran sus ojos y empiezas a ver el mundo con los ojos de los ángeles y es como si de repente tuvieras esta capacidad de encontrar a Dios, de ver a Dios en cada cosa que hay a tu alrededor, ¿no? En cada situación, en cada circunstancia, empiezas a entender que Dios vive, está vivo en cada persona, en cada animal, en cada pedacito de ser vivo sobre el planeta y que también todo lo que sucede está divinamente orquestado por Dios y desde ahí lo entiendes de manera diferente. Empiezas a entender la vida de verdad de manera muy, muy diferente y empiezas a darte cuenta que todo es perfecto. También cuando eres ángeloterapeuta te das cuenta de que eres creador de tus propias circunstancias, te das cuenta de que Dios vive dentro de ti y que al descubrir a Dios dentro de ti te conviertes en un ser ilimitado, un ser que puede lograr lo que se proponga en la vida y que puede ir hacia donde se proponga en la vida. Te das cuenta de que lo único que tienes que hacer es acceder a esa luz, a esa luz de Dios dentro de ti para poder crear las circunstancias de vida que quieres para ti. Y el último punto es cuando te conviertes en ángeloterapeuta sabes que nunca vas a estar solo, nunca más vas a estar solo. Dios y los ángeles te acompañan y te guían en cada momento de tu vida. Cuando te conviertes en ángeloterapeuta te sabes constantemente sostenido por Dios, que eres el guerrero de Dios y que Dios te tiene aquí sostenido y que no te va a dejar, no te va a soltar nunca. Que todos tus asuntos, todas tus cosas, todas tus cuestiones solamente se las tienes que entregar a Dios y que Dios se va a hacer cargo de que estés bien y de que todo tu entorno esté bien. Bueno chicos, con esto los dejo deseándoles una muy pero muy feliz semana. Una semana por supuesto llena de luz, llena de amor incondicional, llena de cosas positivas. Y si están tomando la decisión si quieren o no ser ángeloterapeutas en este momento, yo les digo no lo piensen más. Ser ángeloterapeuta te cambia la vida y es increíble la forma en que tu vida puede transformarse cuando te conviertes en ángeloterapeuta. Les dejo un gran abrazo y que tengan una gran semana.